Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, a nuestros amigos oyentes. En el día de hoy queremos hacer un análisis sobre la nueva realidad geopolítica de la Unión Europea en el relacionamiento con China y Rusia. La invasión rusa a Ucrania ha sacudido el tablero geopolítico mundial y ha obligado a Europa a replantear su postura frente a China. En esta emisión queremos hacer un análisis que explore cómo la creciente alianza entre Rusia y China está impactando la política exterior europea. El acercamiento entre Rusia y China con su promesa de un nuevo orden mundial genera preocupación en Europa. La mediación China en el conflicto entre Arabia Saudita e Irán, el apoyo incondicional a Putin tras la orden de arresto de la Corte Penal Internacional el año pasado, y la creciente cooperación militar y económica entre ambos países, son señales claras de este cambio de paradigma. Europa percibe esta alianza como una amenaza al orden internacional basado en normas y una muestra del creciente poderío chino. La creciente influencia de China en la región Indo-Pacífico con sus disputas territoriales y su expansión militar también inquieta a Europa. La Unión Europea ha comenzado a reconocer a Taiwán como un socio estratégico y busca reducir su dependencia económica de China, especialmente en sectores clave como las materias primas. La Unión Europea busca un equilibrio delicado, reducir su dependencia de China sin romper lazos comerciales. La estrategia actual se centra en la reducción del riesgo, fortaleciendo sectores estratégicos y promoviendo la reciprocidad en el acceso a mercados. Sin embargo, la falta de unidad interna en la Unión Europea dificulta la implementación de una estrategia coherente. El apoyo de China a Rusia en la guerra de Ucrania marca un punto de inflexión. La negativa de Pekín a condenar la invasión y su creciente cooperación económica con Moscú han generado dudas sobre su neutralidad y han convencido a muchos en Europa de que China busca un modelo de gobernanza alternativo al orden liberal. Europa se encuentra en una encrucijada. La creciente influencia de China y su alianza con Rusia obligan a la Unión Europea a replantear su estrategia. Si bien la reducción del riesgo y la búsqueda de una mayor autonomía estratégica son pasos importantes, queda por ver si los Estados miembros tendrán la voluntad política para implementar una estrategia común y hacer frente al desafío que representa China en el siglo XXI. Las preguntas claves son ¿la Unión Europea logrará superar sus divisiones internas para implementar una estrategia coherente y eficaz hacia Pekín? ¿En qué medida el apoyo de China a Rusia en el contexto de la guerra de Ucrania constituye un punto de inflexión en las relaciones entre la Unión Europea y China? ¿Cuáles son los principales obstáculos y contradicciones que enfrenta la Unión Europea a la hora de formular una estrategia coherente y unificada hacia China? ¿Y cuál es el impacto para América Latina de este contexto geopolítico? Para analizar este tema hemos invitado a dos expertos en la materia como es el profesor Enrique Refollo Acedo, analista político especializado en la geopolítica principalmente centrado en el espacio euroasiático, así como analista del nuevo campo con el nombre de cibergeopolítica, escritor del libro titulado Esbozos de historia política rusa y otros temas geopolíticos. También al abogado y ex diplomático doctor Wilmer Armando de Pablos, analista político y geopolítica. A nuestros invitados pues les doy la bienvenida a esta emisión en el día de hoy. Buenas tardes, primero Enrique, bienvenido a esta emisión. Buenas tardes, honrado por estar aquí y nada, vamos con ello. Wilmer Armando de Pablos, bienvenido. Bueno, una vez más, gracias Hugo por la invitación a tu programa Radio Air Libre, del que eres director y que además siempre acompañas desde Bruselas para llevarle a los usuarios, los usuarios de tu canal, una ventana más de lo que ocurre hoy en la geopolítica mundial y por supuesto abrazo allí en la distancia a mi querido compañero, el doctor Enrique Refollo, de quien en Venezuela tenemos alta estima, muchísimo respeto y esperamos verlo pronto para concretar algunos proyectos allí que estamos encaminando. Bueno, primero que todo quisiera que iniciáramos haciendo, bueno, un contexto general de la parte personal de cómo ven las cosas con este relacionamiento entre la Unión Europea y China y Rusia. A ver si de pronto el profesor Enrique Refollo, empezamos por él. Pues vivimos una situación muy peculiar porque por un lado desde Europa se llama, desde la Unión Europea se llama al alto el fuego, a la paz en Oriente Medio, entre palestinos e israelíes y por otro lado se habla de la inevitabilidad incluso de lo necesario que es una guerra con Rusia. Es una cosa absolutamente espectacular. Por un lado se habla de guerra y por otro de paz. Los mismos que te dicen paz por un lado te dicen guerra por otro y uno podría pensar, bueno, querrán paz en Ucrania con Rusia porque, bueno, está en la frontera, ¿no? Mientras que lo otro, bueno, sí está por el Mediterráneo, pero no colinda directamente con Europa. No, pues es al contrario de lo que uno podría pensar a priori. Quieren guerra cerca y paz lejos. Es una cosa espectacular. Tenemos un año también del que cabe remarcar esa llamada lucha contra la desinformación por parte de las autoridades de la Unión Europea y de muchos de sus presidentes y gobiernos de los estados miembros. Esto, digamos, viene a partir de enero de este año con el Foro Económico de Davos y con las declaraciones justo después de la presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen y también, bueno, la verdad que este, el Foro de Davos nunca deja a nadie sin sustos y este año, por supuesto, el mismo personaje que lo dirige. Bueno, creo que ahora ya ha dado un paso a un lado, ha dicho como que no es lo suficientemente progresista para la actualidad y que deja paso a unas generaciones jóvenes con nuevas ideas y si lo de ahora ya es malo y quiere avanzar más, que nos espera. Pensemos que Klaus Schwab, este personaje, habló de que ellos eran los custodios globales, literalmente, con esas palabras que debían crear una especie de consejo de sabios, donde los sabios, por supuesto, eran ellos, que se saltara la democracia porque ellos sabían mejor que la gente lo que la gente necesita. Entonces, uno piensa, a ver, se está criticando a Rusia y a China porque son países autoritarios y a Venezuela y a Irán y a no sé cuántos países más, pero luego se hace un evento en Suiza, el país de la neutralidad, bueno, por lo menos que era conocido por la neutralidad, el chocolate y el secreto bancario y ahora parece que no le quedan ninguna de esas tres cosas. Pero bueno, más allá de eso, es un tipo que habla abiertamente de cargarse la democracia, de crear un gobierno mundial por encima de todos, un gobierno electo por sí mismo. Dices, pero eso no es autoritarismo, no están criticando a otros países de que hay unas élites que gobiernan sin preguntarle al pueblo y estos son los mismos que quieren establecer un gobierno mundial, porque sí, porque ellos saben más que nadie. Bueno, la verdad es que es alarmante y sobre todo el coro de aplausos por parte de, bueno, la élite política de la Unión Europea, que es lo peor. Ursula von der Leyen también habló en los mismos términos de Klaus Schwab diciendo que sí, efectivamente, tienen que guardar la democracia, tienen que custodiarla porque es un bien. Ella lo intentó moderar como de, a ver, todo esto de la lucha contra la desinformación va orientado a que nosotros queremos ser los guardianes de la democracia. O sea, democracia va a haber y eso, pero con guardianes. Que nos vamos a encargar de que las injerencias de Rusia o de China pues no afecten al curso de las elecciones en Europa y demás. Vale, vale, lo que queráis, que queráis implantar la censura, nada más que eso. Y es lo que han estado intentando hacer durante años anteriores y este año han apretado el acelerador con esa instauración de la censura, llamándola que es lucha contra la desinformación. No es nada malo, simplemente que hay malos por el mundo y hay que prevenir a la gente de eso. Otro de los ejemplos demostrativos para dar unas pinceladas rápidas al inicio es Georgia, el país del Cáucaso, aprobó ya definitivamente en tercera ronda la ley de agentes extranjeros que no significa la prohibición de organizaciones, de ONG, de entidades políticas ni nada, sino que aquellas organizaciones, medios de comunicación, ONG, partidos que reciban más de un 20% de su financiación desde el extranjero deben registrarse como agentes extranjeros. Pueden seguir operando en Georgia, pero señalando que son agentes extranjeros. Bueno, la Unión Europea, Estados Unidos, suelto en el cielo, dice una ley rusa, olvidándose de que precisamente Estados Unidos tiene una ley como esta desde 1938, pero le echan descaro y dicen esto es una ley rusa porque Rusia en 2012 lo hizo y demás y uno piensa allá, pero ¿y lo de Estados Unidos lo vais a mencionar en alguna ocasión? Obviamente no, porque le fastidiaría el relato, sino sería que Georgia aprueba una ley al estilo estadounidense y entonces Estados Unidos criticaría una ley que se aprueba en su estilo. Bueno, sería raro de explicarle a la gente. No obstante, en esas faltas de explicaciones, desde la Unión Europea lo que dijeron fue, nosotros también vamos a establecer nuestra ley contra agentes extranjeros para desenmascarar aquellos medios que estén financiados por Rusia, China, etc. Y dices, vale, vale, pues muy bien. Criticáis a Georgia por hacer eso y luego lo queréis. Entonces el problema nunca es el qué, sino el quién. Es decir, no importa lo que se haga, sino quién lo haga. Que lo hace la Unión Europea o Estados Unidos, genial, es fantástico. No importa lo que sea, está muy bien. Que lo hacen otros, está muy mal. Destapar agentes extranjeros occidentales, muy mal. Destaparles agentes rusos, chinos, supuestamente en Europa, eso sí está muy bien. Es decir, el problema no es que haya agentes extranjeros influyendo en las democracias, sino quién influye. Occidente tiene, se ha rogado ese derecho a influir en otros, pero no a que le devuelvan la misma moneda. Y esto ya nos pone, y tiro la pelota a la cancha, nos pone en la veredad de lo que hay en el mundo, de cuál es el tablero mundial. Ese orden mundial basado en reglas es que Occidente haga lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera. Pero el resto no tiene derecho a decirles, oye, con la misma moneda yo te pago también. Doctor Wilber, ¿cuál es ese análisis de este contexto? Después de ver a Enrique nos quedamos sin tema. No, mentira. Efectivamente, pues, lo primero que yo traería a colación en este análisis en relación con Europa Rusia, con Europa China, es la reciente visita del primer ministro alemán a territorio chino. Y que no está muy lejos de la visita del secretario de Estado Blinken a Beijing. Porque si nosotros observamos con mucha atención desde su llegada al país asiático y analizamos en el contexto estructural y además nos permitimos comparar con la reciente visita del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, tenemos que, sin lugar a dudas, inferir que definitivamente Occidente perdió todo tipo de respeto en el área internacional, es decir, en las relaciones internacionales. La semiótica de la comunicación nos invita a visualizar, a ser muy observadores y sobre todo detallistas en lo que significa en el marco de las relaciones diplomáticas todo lo que acompaña la llegada de un alto representante de dos países que gozaban del prestigio y de la fuerza de los más grandes en el mundo. Y vemos que desde su llegada, desde su arribo en los aviones, lastimosamente para ellos, producto de ese doble rasero al que hacía referencia hace un momento el doctor Enrique Refoyo, este, de verdad se encuentran totalmente desprestigiados y perdieron el respeto a nivel internacional. Si por el contrario comparamos los dos días de visita del presidente Vladimir Putin a Beijing, la diferencia es diametralmente opuesta. Yo considero que este es un elemento muy importante para el análisis. Pero puertas adentro, entendiendo que el bloque europeo, al convertirse en un protectorado de los Estados Unidos de Norteamérica, al permitirse el bloqueo de todo tipo de energía de Rusia, incluyendo petróleo, gas, madera y otras, y además el desplazamiento de toda la industria alemana hacia Estados Unidos, visualizamos que estamos en presencia de un bloque que en el área internacional no solo perdió su respeto, sino que además sus indicadores y sus variables macroeconómicas hablan de la pérdida de su importancia en lo económico, en lo financiero, en el marco de lo que de lo que llama la atención de todos estos gobiernos y de todas estas economías, que no es más que la situación que se vive en Ucrania. Cuando miramos puertas adentro y vemos las declaraciones, tristes declaraciones del secretario de la OTAN, cuando vemos las declaraciones de Macron, cuando vemos las declaraciones del presidente de Estonia, cuando vemos y oímos las declaraciones del secretario de la OTAN, nosotros no podemos menos que deducir que nos encontramos en presencia de las piezas del ajedrez norteamericano para el negocio de la guerra. No se habla de otra cosa en el contexto europeo, que no sea financiamiento o equipamiento a Ucrania a los efectos de seguir asusando y seguir impulsando esta guerra que además ya abiertamente la llevan a un nivel superior por el cual Rusia, el presidente Putin, les ha advertido ayer por última vez, están ustedes realmente seguros de lo que están haciendo, están ustedes conscientes de lo que significa lo que están haciendo, es decir, asusando al propio Zelensky, instruyendo al propio Zelensky, recordemos que Zelensky es una ficha, un payaso, allí para recibir las órdenes de la OTAN, porque evidentemente Estados Unidos es quien confronta a Rusia, como lo hacen todos los frentes de guerra, de forma velada, utilizando lo que se conoce como la guerra proxy a un tercero cercano, con la intención, por supuesto, de desde afuera y desde fuera de su propio territorio, hacer lo que les gusta, hacer lo que saben hacer para salir de la crisis económica y financiera, como lo vimos en el siglo pasado, en el 29, como lo vimos en este siglo, en el 2008 y como lo que hoy está viviendo Estados Unidos en este tiempo, junto a sus aliados. Realmente Occidente, y eso incluye por supuesto a Europa, se encuentra en un momento de decadencia a tan extremo que están asusando al oso con la intención de generar y escalar el conflicto. ¿Por qué? Porque el negocio es para ellos y ha sido siempre el negocio de la guerra. En el contexto de las relaciones Unión Europea-China, ¿cómo ha afectado el apoyo de China a Rusia, la percepción de la Unión Europea sobre la fiabilidad de China como socio estratégico? Doctor Enrique. Vale, pues tenemos que tener en cuenta... ¿Ahora me escucháis? Sí. Sí, sí. Debemos tener en cuenta una cuestión. Todo lo que ha hecho, es decir, hasta en Estados Unidos han criticado que el gobierno de Biden haya hecho esto. Es decir, efectivamente, tanto Trump como Obama y demás habían señalado a Rusia y a China, surgimiento o resurgimiento de estos países en la escena global como un problema para Estados Unidos, un problema de hegemonía. Es decir, en sus locos años 90 estaban embriagados de unipolarismo de que Estados Unidos podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, como quisiera, porque nadie se le iba a interponer. Por cierto, un detalle muy interesante que pronto desarrollaré en varios trabajos es que, precisamente, en el año de 1997, Rusia y China, a pesar de los pesares, firmaron una declaración conjunta por un nuevo orden mundial multipolar. Ahí lo dejo. Próximamente más. Pero la cuestión es que, efectivamente, eran dos países que salían, Rusia, del desmembramiento de la Unión Soviética, un periodo extremadamente decadente de divisiones internas y China, un periodo de reubicación en su posición. Es decir, el bloque socialista había caído. China era, básicamente, lo único que quedaba como gran elemento de ese antiguo bloque socialista y debía encontrar su reencaje. Vale. Al fin y al cabo, llegamos al año 2000 y Rusia y China siguen existiendo como un país, para desgracia, de Estados Unidos. Estados Unidos sigue empeñada en hacer lo posible por fastidiarles, por complicarles la vida a rusos y chinos. Bien. Pero se lo intentan complicar a los dos a la vez. Y también a Irán. Y a Venezuela. Y a veces a la India. Y también a Pakistán. Y así sucesivamente a una lista de países, a los cuales hay que añadir, por supuesto, las invasiones de Afganistán e Irak, que hicieron un daño tremendo a la reputación estadounidense, porque básicamente, bueno, en el caso de Afganistán, la gente más o menos en el mundo entendió de, bueno, vale, hubo un atentado terrible en Estados Unidos y, vale, los talibán están ahí, y Bin Laden está ahí, que lo señalan como el culpable. También, por cierto, se supone que en los 80 era su colega. ¿Cómo es que pasó de colega a enemigo público número uno? Bueno, esa es una pregunta que en aquel momento, en 2001, nunca respondieron y tampoco han respondido tiempo después. En el caso de la guerra de Irak, se dedicaron a mentir de una forma exageradísima. Es decir, las mentiras de 1990 se quedaron pequeñas en comparación con lo de 2002-2003, para realizar esa invasión. Y, bueno, 21 años después, ¿dónde están las armas de destrucción masiva en Irak? Pues ni idea, nadie lo sabe. Pero Estados Unidos estaba muy seguro de que estaban allí y que había que invadir porque Irak era un peligro. Bueno, vale, se cargaron dos países. Sancionaron a Irán. Y parecía que, bueno, han sancionado a Irán. Sancionaron a Venezuela. Bueno, sí, bueno, países pequeños. Pero luego fueron a hacerle lo mismo a Rusia y China, a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Que son dos países gigantescos que comparten un enemigo, también gigantesco, desde luego. Y eso les ha llevado a un acercamiento. Cualquier tipo de disensiones que hubiera en otro momento y en otro lugar, no olvidemos que hasta en el periodo soviético, entre Stalin y Mao hubo tensiones, incluso choques fronterizos. Y luego, con Grushchev y Mao, en los años 60, también hubo un distanciamiento de los dos países, a pesar de que fueran comunistas los dos. Bueno, cosas que pasan. Geopolítica, intereses, etc. Pero ahora, claro, Estados Unidos es quien está haciendo la política, que incluso personajes hasta como este hombre que murió recientemente, se me ha ido, Kissinger, hasta Kissinger les recriminó a Estados Unidos de, oye, ¿pero qué estás haciendo Biden? Estás poniendo de acuerdo a Rusia y China, les estás atacando a la vez, les estás queriendo dar duro a los dos. Y en ese impulso, ellos se están poniendo más de acuerdo. Pero no solo eso, es que agarran con Irán y hacen acuerdos bilaterales, incluso trilaterales, con Irán. Es decir, teníamos tres problemas separados y ahora tenemos un problema en conjunto. Pero es que lo de los BRICS, que lo dábamos por muerto hace unos años, resulta que ahora le hace sombra al G7. Y dentro de poco, los BRICS se van a convertir en el nuevo G20. Sin Occidente. Y veremos este año qué países se quieren unir, porque Venezuela se quiere unir, Bolivia también, en el caso americano. También Colombia, con Petro, dijo, oye, pues a mí no me importaría. Y en el ámbito africano y asiático, veremos, hay muchos nombres sobre la mesa. Pero claro, de los BRICS 10, si se pasa a los BRICS 20, con el año tan fundamental como es 2024, en el que la presidencia temporal está en manos de Rusia. De hecho, el otro día, en otro canal, preguntaban que por qué Rusia es tan blanda, digamos, en las represalías contra Ucrania. Es decir, hace unos días, con armamento OTAN, con armamento de países OTAN, atacaron un radar de alerta nuclear en Armavir, en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, cerca del Mar Negro. Pero ¿por qué Rusia, pudiendo activar la respuesta nuclear, como está en su ley, no lo hizo? Pues por la sencilla razón de que la semana que viene es el Foro Económico de San Petersburgo. Después va a ser en junio todo, el Foro Económico de San Petersburgo a principios, a mediados va a ser la cumbre de ministros de asuntos exteriores de los BRICS en Nishin-Ovgorod, como preparación para la cumbre de Kazan en octubre, en julio va a ser la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. La semana pasada había sido la reunión preparatoria de los ministros de exteriores. Digamos, la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái, es la mayor organización comercial en el ámbito asiático. Sería como una especie de Mercosur, pero a lo grande, incluyendo a todos los grandes países del ámbito asiático. Coordinación comercial, económica, incluso postulando lo financiero, que eso es también algo que le duele muchísimo a Estados Unidos, la desdolarización de los países, que Rusia y China hayan declarado que más del 90% de sus transacciones bilaterales se hacen en monedas que no son dólar. Eso a Estados Unidos es un torpedo en su línea de flotación. Es lo que peor le sienta porque si los países del mundo abandonan el dólar, ¿qué le queda a Estados Unidos? Si abandonan el SWIFT, ¿qué le queda a Estados Unidos? Es decir, llegados un momento, pongamos a los que ahora son los países más sancionados por Estados Unidos, Rusia e Irán, que le digan, te vamos a poner más sanciones. Más, si ni las siento, nosotros tenemos nuestro mercado paralelo. Pero pongamos que otros países, por ejemplo, en el ámbito americano, le dicen a Estados Unidos, yo voy a hacer esto y Estados Unidos, ah, te voy a sancionar, por ejemplo, Venezuela. Ah, ya, pues hasta luego, me voy con estos, porque tienen todo un sistema económico que funciona y todo mi comercio. Que en vez de hacerlo con Estados Unidos, pues si el comercio va a ser bajo chantaje, bueno, pues me voy con estos otros que no tienen chantaje. El caso más paradigmático es precisamente en el continente africano, donde tanto desde la Unión Europea como desde Estados Unidos no paran de quejarse. Y por favor, también, decidme si me estoy pasando de tiempo, porque a veces hago como Putin, de solo un minuto para aclarar y de repente es media hora. En fin, el caso africano es muy paradigmático, porque se quejan de que Rusia está avanzando, les está quitando a los occidentales África. Lo primero es pensar, pero ¿cómo que les está quitando? Pero es que para los occidentales ahora, se supone que no había colonialismo, tenían África? O sea, ¿cómo es eso de quitarle un continente? Que lo expliquen un poco más, que lo desarrollen. Que les están sacando de sus áreas de influencia, pero si desde Occidente se dice que Rusia está muy mal, que tenga áreas de influencia, que no es tolerable. O sea, volvemos al no es el qué, sino el quién. Si Occidente tiene áreas de influencia, más concretamente Estados Unidos, bien. La nueva doctrina Monroe en el continente americano, genial. Que Rusia diga, quiero tener una vecindad tranquila, no quiero tener alianzas militares, que me señalan como enemigo en mi vecindad cercana, muy mal, porque no tiene derecho. Solo Occidente tiene derecho a tener áreas de influencia. Entonces, evidentemente, eso ya es un aliciente para que países africanos digan, oye, yo prefiero irme hacia el este, irme con Rusia, irme con China. También en el caso de Rusia, ellos mencionan mucho el pasado durante la Guerra Fría, de que la Unión Soviética apoyaba movimientos anticolonialistas y demás, y que ahora Rusia lo hace, pero de otra manera, apoyando el desarrollo de estos países africanos de tú a tú, de respeto. Y así se ha mostrado con cumbres pasadas Rusia-África en San Petersburgo, que fueron descomunalmente importantes. Y es que esas cosas desde Occidente no suceden. ¿Por qué? Porque los rusos tratan a los jefes de Estado, a los cancilleres, a los representantes de esos estados africanos con respeto, de, oye, son personas de tú a tú, vamos a ver qué queremos hacer, vamos a hablar, vamos a comprendernos, a entendernos y ver qué puntos en común hay. Pero es que esto, en el caso europeo o norteamericano, es imposible. ¿Por qué? Porque los van a tratar como, no, es que vosotros fuisteis las colonias británicas, es que vosotros fuisteis las colonias francesas, etc. O sea, como de, a ver, no pidáis mucho que esto no son los reyes magos. O sea, aquí venimos a que vosotros digáis el bla, 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 pero luego se hace lo que París o Londres o Washington quiera. Entonces, evidentemente, esos países se van a ir hacia otro lado. Van a ir a un sitio donde les traten con respeto, les traten de tú a tú y, sobre todo, mirando, y ya con esto termino, mirando las prioridades básicas del país, de esos países africanos, especialmente los del Sahel. Queremos desarrollo económico soberano y queremos seguridad. Es decir, la lucha contra el terrorismo y la lucha contra esa élite compradora anterior que había sometido a estos países a un régimen postcolonial donde los recursos naturales se entregaban a la antigua metrópoli y el país vivía en la miseria. No, tenemos que hacer nuestro propio desarrollo económico en todos los niveles y tenemos que hacer el país seguro. Es decir, lucha contra el terrorismo. Y precisamente en eso los rusos son muy buenos y por eso precisamente lo del grupo Wagner está teniendo tanta repercusión en África y le da tanto miedo a Occidente porque lo está haciendo bien. Wilber, en esa misma línea, ¿en qué medida la asociación entre Rusia y China representa una amenaza real para el orden internacional? Supuestamente basado en normas, lo que defiende la Unión Europea y Estados Unidos. Cuando nosotros visualizamos recientemente el llamado que le hace la propia secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, a China, en el sentido de solicitarle de una forma recible, podemos decirlo, recible, que disminuyan su producción tecnológica porque afectan su propia economía. Quienes escuchamos todo esto en cualquier parte del mundo, no pudimos menos que reírnos porque se traduce a reduce la producción tecnológica mientras yo te coloco la pata en el cuello y te asfixio. Pero es que además, recientemente vimos también a la experta en relaciones económicas, Katherine Kass, haciendo referencia a que la supervivencia de las empresas europeas y norteamericanas enfrentan un desafío tremendo dada la producción que hoy se desarrolla en el gigante asiático. Es importante recordar, ¿no? Es importante recordar que China y Rusia, por supuesto, como lo explicaba magistralmente Enrique, en la medida, y como lo señaló Kissinger, en la medida en que fueron dictadas más de 16.000 medidas coercitivas unilaterales que nosotros las llamamos erróneamente sanciones, pero que hoy superan las 22.000 sanciones contra Rusia, lo que hizo Estados Unidos fue acercar a Rusia al gigante asiático en lo tecnológico, en lo político, en lo económico y sobre todo en el tema de seguridad que los vincula a ambos. Recordemos que Rusia tiene una población que supera los 145.000 millones de habitantes, pero que China supera 1.440 y pico millones de habitantes, lo que representa el 20% de la población mundial. Pero no solamente eso, a los efectos del análisis, como hemos entendido, no se pueden hacer análisis sin tomar en consideración las variables más importantes, y China y Rusia representan el 26,7% del territorio mundial. O sea, el 5% del territorio, que en Rusia es más o menos 17.000 y algo de millones de kilómetros cuadrados, y China 9.700 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, el 26,7% de esos millones de kilómetros cuadrados representa el 5% del territorio a nivel mundial. Pero es que además, como nos enseñó Samir Amin, aquel egipcio, cuando nos explicaba los cinco monopolios del capital, nos habló además del monopolio de los recursos naturales. Y cuando nosotros escuchamos con atención también al filósofo y maestro Alexander Dugin de Rusia, visualizamos que efectivamente los recursos naturales se encuentran en esa zona de Euroasia y también en Latinoamérica, específicamente en el sur de la América. El intercambio comercial entre China y Rusia ha superado el 26,3% y así se visualizó en el año 2023. El tema de la desdolarización que lo mencionó también Enrique es un tema importantísimo que afecta a todas las relaciones con Europa. ¿Por qué? Porque entre China y Rusia el intercambio entre las monedas nacionales ya supera el 90%. Pero además de eso nosotros tenemos que visualizar que Rusia se convirtió en la quinta economía del mundo es decir esas mal llamadas sanciones o medidas coercitivas unilaterales lo que hicieron impulsar fue a Rusia en lo económico y hoy a nivel mundial Rusia representa ese 5% perdón el quinto lugar pero además el primer lugar en Europa es decir se puso por encima de la propia Alemania ahora bien China India Estados Unidos Japón y Rusia son una potencia ¿no? y nosotros estamos viendo la migración del dólar hacia el yuan en el intercambio comercial que hay entre estos países también es importante analizar que mientras la unión europea se debate entre los dichos de unos y las contradicciones de otros por un lado oímos al secretario de OTAN decir que Ucrania entrará inmediatamente a la OTAN y por el otro lado escuchamos al primer ministro decir pasarían solo 30 años para que Ucrania pudiera entrar las contradicciones tremendas porque no existe realmente una organización un tipo de partido un proyecto y un plan único esto cuando nosotros lo comparamos con los 100 años del partido comunista chino es diametralmente opuesto y estamos hablando de cosas totalmente distintas que llama poderosamente la atención en el sentido de lo económico que estas dos voceras norteamericanas dicen abierta y públicamente que las empresas estadounidenses y las empresas europeas se encuentran en un momento muy difícil dada la actuación o el dinamismo y el crecimiento de la economía china es importantísimo señalar además el aspecto militar porque si bien es cierto tenemos claro que la primera potencia militar en el mundo es Rusia no menos cierto es que frente a cualquier situación bélica de conflicto china acompañará sin lugar a dudas a Rusia y esto se hace más evidente cuando Zelensky el día de ayer extiende una invitación al presidente Xi Jinping diciéndole que debe asistir al foro de paz y desde la cancillería china le responde que no puede haber acompañamiento si uno de los actores fundamentales no está es decir si el presidente Vladimir Putin no acompaña ese foro para la paz china no puede hacerse presente en esto recordemos que china tiene 350 buques 260 mil marines tiene 50 destructores 43 fragatas 72 corbetas 78 submarinos 1500 casas 913 helicópteros 120 bombarderos 289 transportes con alcance de bombas y además dos portaaviones es decir que china aunque no es una potencia militar entendiendo que es la potencia económica del mundo también tiene por supuesto en sus haberes arsenal que le permite salir a la defensa no solamente del territorio que le es propio como Taiwán sino además acompañar a Rusia en caso de un conflicto bélico que allí se presente y eso es claro y es evidente entonces Europa Europa tiene que entender que el llamado del propio Putin el llamado de Putin a arreglar la situación ucraniana a través de la diplomacia ha sido continuo y reiterado pero además la propia China en este recorrido reciente que acaba de hacer Macron que conversaron con Macron con Montero y que además visitó a Serbia recordándoles por cierto que no olvida el bombardeo de su embajada en Belgrado a Japan todos estos elementos hay que tomarlos en consideración en el contexto de lo que hoy sucede en Europa que por supuesto es un protectorado de Estados Unidos y que responde sin lugar a dudas al lineamiento norteamericano y al pensamiento otanista que lo que buscan en este momento es generar todo ese conflicto y por supuesto ellos tienen claro la lista de eventos que vienen que lo señaló Enrique de forma oportuna ¿por qué? porque una una de sus objetivos estratégicos es impedir la consolidación entre otros del grupo BRIS están formalmente inscritos para formar parte del BRIS 20 países pero las solicitudes hoy superan los 40 países esto en términos de variables económicas de territorio de demografía de comercio de intercambio de monedas de oro de petróleo y por supuesto Venezuela tiene un rol muy importante porque ustedes lo saben Venezuela tiene la primera reserva de petróleo del mundo no hay un proveedor más cercano y seguro a Estados Unidos que Venezuela por eso es que asusan el conflicto de la Guayana Esequiba porque ellos visualizan desde ya que allí pudieran generar el próximo conflicto en una región que además está catalogada como la región de paz del mundo entero todos esos conflictos que tienen abiertos en Europa con Ucrania en el Medio Oriente con Palestina lo que asusan desde Taiwán contra la China y además lo que hacen con Corea del Sur con Filipinas y con Japón dirigido a Corea del Norte todos esos conflictos además de los propios conflictos en África de donde están siendo expulsados tanto las bases de Francia como las norteamericanas todos esos conflictos no los podría resolver sin energía y la energía donde la tienen la tienen en Venezuela por eso es que nosotros estamos llamados a tener en el enfoque estructural siempre a Venezuela allí en el centro de los análisis yéndonos hacia las partes de las implicaciones geopolíticas o globales ¿cómo está reconfigurando la rivalidad entre Estados Unidos y China el panorama geopolítico global profesor Enrique bueno pues imaginémonos un escenario que si existe está en marcha y luego pongamos otra hipótesis el caso es que desde Europa se lanzó alegremente a las sanciones contra Rusia unas sanciones que era hacerse un juego a sí mismos es decir era bueno si vamos a sancionar no vamos a comprar el gas que venga por tubo pero si el que venga por barco cosas de repente España es uno de los países que más gas natural licuado le compra a Rusia pero porque viene por barco no por tierra o sea es hacerse las trampas a sí mismos pero más allá de eso lo que han conseguido también diciéndole oye Rusia que por nosotros te dejábamos de comprar mañana pero es que no tenemos otro proveedor así que te sancionamos pero esto va a entrar en vigor dentro de 10-11 meses esto pasó por ejemplo en marzo de 2022 cuando dijeron vamos a sancionar a Rusia en la energía pero para diciembre de marzo a diciembre porque hay que buscar otros proveedores es decir declararon una intención totalmente absurda se lanzaron a decir es que no queremos a Rusia pero es que bueno la necesitamos por ahora que sepas que te vamos a sustituir y no vas a poder hacer nada por ello y de repente Rusia que no espera Pekín hola como estás Irán hola como estás y a qué me refiero con esto por ejemplo al reciente acuerdo del power of Siberia 2 de un gasoducto y oleoducto para transportar todos los yacimientos desde Yamal desde Siberia en Rusia a través de Mongolia hasta las principales ciudades de China como Pekín y todo lo que hay en el entorno de Shanghái o sea todo lo que no se le venda a Europa se le va a vender a China eso por un lado pero luego por el otro está el corredor norte-sur el corredor económico norte-sur Rusia Irán que se va a extender hacia Pakistán e India es decir todo lo que no se le venda a Europa o a Estados Unidos aunque por cierto el comercio no se ha interrumpido del todo con Estados Unidos Estados Unidos le sigue comprando uranio a Rusia porque lo necesitan para las centrales nucleares estadounidenses entre otras cosas pero claro Rusia lo que dice es vale Occidente no me quiere pues hemos como un reciente artículo que traduje del profesor Dugui Rusia perdió Occidente pero ganó el resto del mundo y ese resto del mundo resulta que es la mayoría global así que ni tan mal entonces el comercio ruso se está orientando hacia China por un lado a través de Mongolia y hacia el sur de Asia hacia los países más poblados del mundo que también quieren llevar una política de crecimiento mayor en el caso de China pues hacer un crecimiento sostenido de su carrera tecnológica de su proyección económica y en el caso de India no quedarse atrás de querer hacer también un gran crecimiento y para eso necesita energía necesita alimentos y quien los puede proporcionar Rusia en fin Irán más de lo mismo además en el caso de Rusia Irán es también una cercanía mayor porque dicen oye es que Estados Unidos presume de habernos sancionado más que a nadie ya y a mí también ah bueno pues y si nos hacemos más amigos ah sí pues eso es lo que pasó en los tres últimos años precisamente entre Putin y Raisi y todo indica que bueno las elecciones que va a haber dentro de un mes en el 28 de junio si mal no recuerdo en Irán pues todo apunta a que vaya a haber una continuidad de esa línea de que Irán ha olvidado a Occidente por completo después de años intentando congraciarse con Occidente pero que Occidente no quería congraciarse con Irán quería destruir Irán del modo que fuera y esto es también un aviso para navegantes en países más lejanos de América que lo puedan ver todo esto como bueno son cosas de por ahí del viejo continente o cosas del salvajismo de Asia o algo así no 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 esto es uno para todos y todos para uno me refiero por ejemplo en el caso de Venezuela si ese petróleo venezolano se orienta todo hacia su exportación a China a India y no a Estados Unidos para Estados Unidos eso es un palazo y que de repente lo que antes era sancionar a la industria venezolana que de repente digan en Venezuela oye pues si con vosotros nada pues igual que ha hecho Rusia igual que ha hecho Irán si no hay camino a Occidente pues nos vamos a mirar a Oriente porque resulta que no son bárbaros nos habían dicho desde Estados Unidos que eran unos bárbaros pero resulta que no que los bárbaros ya estaban y eran los de Occidente así que nos vamos a orientar la economía hacia allí en el marco Briggs por ejemplo o en el caso de Rusia de China y de Irán de la India en el marco de la organización de cooperación de Shanghái es decir diferentes organizaciones multinivel que al final dicen oye si desde Occidente me sancionan me presionan me chantajean pues hasta luego me voy con estos que también comparten mi misma percepción de estoy harto de que me chantajen estoy harto de que me presionen estoy harto de que me estén señalando incluso no solo políticamente sino haciendo ataques de es que los rusos son unos salvajes unos bárbaros unos criminales los chinos son unos sucios unos cochinos los indios también los iraníes son una panda de moros musulmanes salvajes etcétera como que como si esos mensajes no llegaran a esos países o a esos gobiernos y dijeran oye es que desde Occidente no es solo un ataque por diferencias políticas es que es un ataque generalizado y con esto me refiero por ejemplo al caso de la rusofobia en Occidente desde febrero de 2022 es decir con el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania la campaña que lanzaron desde Occidente contra Rusia fue descomunal fue un odio absoluto a todo lo ruso al pueblo ruso a la religión cristiana ortodoxa a la idioma ruso a la cultura rusa a todo a todo Rusia es decir también un Occidente que había estado diciendo que el racismo era una cosa muy mala y de repente aplican racismo en masa contra Rusia lo cual dices oye pues muy bien cuando os conviene lo usáis no es de nuevo el qué sino el quién y con quién se usa en fin racismo contra Rusia muy bien fantástico desde Occidente todo lo que sea para acabar con ese país y lo mismo contra China y lo mismo contra Irán y lo mismo contra India y lo mismo contra América o sea no contra América sinónimo de Estados Unidos sino Iberoamérica Latinoamérica como cada uno lo prefiera llamar pero decir como de estos de estos de México para el sur son todos unos salvajes una engañifa todo no no tenemos que civilizarlo y esto algunos sobre todo a vosotros y a vuestra audiencia cabe recordar lo de los la época de los filibusteros esos piratas estadounidenses dedicados a intentar colonizar Centroamérica y México que afortunadamente fueron expulsados pero iban con esa mentalidad de aquí llega la civilización una mentalidad que por cierto no la han cambiado pero lo que pasa es que ahora se encuentran con que el escenario ha cambiado por el otro lado que el ejer ya no es la dupla sino la triada Rusia China Irán y cada vez India está más ahí metida las elecciones en India son el mes que viene en junio así que veremos qué es lo que sucede todo apunta a que Modi renueve en el cargo pero claro Modi también es un tipo bueno digamos la perspectiva India es yo me quiero con todos y que todos se quieran conmigo es decir vamos a llevarnos bien en la medida de lo posible ¿no? para hacer una India más grande más fuerte etcétera pero qué pasa que Estados Unidos no entiende que haya un país que quiera mirar a varios sitios a la vez o sea ya no es mirar a dos sitios en la India dicen no nosotros vamos a mirar a todo el mundo vamos a intentar llevarnos bien y avanzar relaciones con todo el mundo para nuestro favor y Estados Unidos dicen no 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 las relaciones hacia Occidente al resto me sirves como peón de ataque como ariete y si no te castigo qué pasa que poco a poco en India se van dando cuenta de la realidad la triste realidad por la que han pasado otros muchos países de que Occidente te va a pedir exclusividad primero te la pide luego te la exige y si te atreves a llevarle su contra pues te aparecerá algún pájaro de mal agüero tipo Victoria Nuland o Anthony Blinken ahora para generarte alguna clase de revolución de color intentar derrocar al gobierno legítimo del momento generarte conflictos internos y al fin y al cabo tomar el control del país a instrumentalizarte contra su objetivo estoy hablando por ejemplo del caso de Ucrania contra Rusia pero lo hacen sistemáticamente con todos los países en el caso de Pakistán contra la India en el caso de Taiwán contra China pero también lo están buscando con Corea del Sur Japón y Filipinas para que sean los flancos de ese ataque contra China y en el caso de América digamos esos intentos de 2019 por llevar a una guerra a Colombia y Venezuela literalmente con eso de Bolton diciendo envían 5.000 chicos a Colombia ¿para qué? para que provoquen la guerra y los tomatazos bélicos se los lleven los colombianos y los venezolanos y ahí con suerte a ver si se le mete Brasil y ya Brasil acaba arruinada para el bien de Estados Unidos claro y luego por otro lado el golpe en Bolivia y así sucesivamente buscando cómo desarmar países objetivo cómo hacerlos más pequeños y los mismos modelos también con esto termino los mismos modelos que han aplicado en el ámbito asiático por ejemplo es decir en Rusia China India Oriente Medio Asia Central es también lo mismo que intentan en América es el divide y vencer al clásico no digamos en África es hacer los países más pequeños más débiles con las poblaciones enfrentadas no sólo con los países vecinos sino internamente para que no haya ninguna clase de orientación geopolítica y el ejemplo clave por desgracia por desgracia para mí que vivo en España es España es decir es un país que tiene a todas sus fuerzas políticas fingiendo alguna clase de disputa interna es un teatro absurdo y alocado que lleva a la gente todo el rato a pensar bueno pero España existe o no existe pero cuántas Españas hay pero no existe España etcétera entonces qué pasa que no es un actor geopolítico no es un actor que mira al exterior porque siempre se está mirando al interior y diciendo pero entonces somos o no somos que somos pues esto es lo que buscan con todos los demás países que haya esa incapacidad de mirar y de pensar por sí mismos eso sí a la clase política de turno cuando se le da la llamada y le dices oye mándame dinero a Ucrania envíame armamento al Báltico a Ucrania también o al Mar Negro lo que sea entonces de repente toda la élite política en el caso de España es así se ponen de acuerdo y dicen sí sí lo que tú quieras amo del cortijo que quieres que enviemos dinero a Zelensky y se lo enviamos armamento también que despliegue adicional en el Báltico sí lo que tú quieras y en Eslovaquia y donde donde te apetezca hacemos lo que lo que quieras solo parece parecería que en el caso de Israel y Palestina se les ha ido un poco los intermediarios que han dicho oigan es que esto es demasiado bestia como para dejarlo pasar es que es un genocidio inabierto es que es intolerable porque estamos en periodo electoral y esa es la clave ya termino de verdad estamos en periodo electoral tanto en el ámbito de la Unión Europea como en países miembro es que esto es un daño a nuestro electorado y esta es la clave lo ven en términos de daño al electorado no en pérdidas en las vidas humanas eso les da igual absolutamente y en Estados Unidos es más de lo mismo lo ven como es que lo que está haciendo Netanyahu ahí o sea si lo hiciera a escondidas pues bueno pasa ¿no? pero es que lo hacen abierto es que la gente se entera claro es que no han matado suficientes periodistas parece ser ¿no? que ya van más de 100 periodistas asesinados desde el 7 de octubre ahí en Gaza por informar con ataques selectivos israelíes contra periodistas para que no informen para que ese genocidio en abierto sea un genocidio en la oscuridad en el olvido y que esto no le afecte ni al tío Sam en sus elecciones de noviembre ni a países europeos también pero bueno parece que se les ha salido de las manos continuando un poquito en esa en esa misma línea pues en este momento hay una creciente influencia de parte de China en la región Indo-Pacífico ¿cuáles son las implicaciones que tiene esta influencia para Estados Unidos y para la Unión Europea? Wilmer Bueno acabamos de ver la reciente reunión es una reunión además muy particular porque allí confluye Japón Corea del Sur y China en el marco de de un tema muy sensible que tiene que ver por supuesto con el desarme nuclear ¿no? haciendo referencia por supuesto a Corea del Norte China lo hemos visto en reuniones muy muy importantes donde se ha dirigido el presidente Xi Jinping a todos los países en el ámbito internacional Estados Unidos pertenece por supuesto a varias estructuras vinculadas a Asia Pacífico hacia Asia pudiéramos señalar en principio hay que señalar por supuesto en el ámbito internacional que sus dos armas fundamentales en el ámbito internacional son las Naciones Unidas la ONU que se encuentra financiada permeada e instrumentalizada y además muy desprestigiada en el ámbito internacional y además también tenemos que señalar que lastimosamente esa estructura la OTAN nacida después del 45 y que toma cuerpo en el 48 ha sido el arma de guerra utilizada por el imperialismo para todas estas intervenciones a nivel mundial en Asia por supuesto sus aliados son Japón Corea del Sur Filipinas hoy en día muy en el tema en el tapete Filipinas sobre todo porque son los aliados con los que triangula para seguir asusando a Taiwán en virtud de del conflicto con China y Estados Unidos por supuesto está allí detrás haciendo lo propio es tan tan descarado y sin sonrojarse que recientemente en el en el congreso norteamericano se aprobaron 95 mil millones de dólares para el financiamiento a Ucrania a Israel y lo dicen además abiertamente sí y a Taiwán pero recordemos que Estados Unidos además forma parte de varias estructuras del orden internacional en Asia como la AP que es el foro de cooperación Asia-Pacífico o la CUAP que es un cuadrilátero entre la India Austria Japón y Estados Unidos y la triple alianza por supuesto que tiene con Canadá México y de la que hay parte y el G7 que son parte de todas estas estructuras en el ámbito internacional por supuesto Estados Unidos hace lo propio en cada uno de los bloques regionales utilizando estas estructuras del derecho internacional público para para sus para conseguir sus fines sobre todo sus fines que le permitan manejar el negocio de la guerra el monopolio de la guerra es el monopolio uno de los monopolios más fuertes de Estados Unidos y Estados Unidos es una potencia tecnológica y por supuesto sus dos fundamentales son el dólar y el sistema con el que han sometido con el que han sometido por supuesto a países enteros y los han llevado a la destrucción pero específicamente en el Asia recordemos que una vez sumergida Europa en esta crisis pero además Euroasia que recordando a MacKinder recordando a John MacKinder era un objetivo estratégico de Estados Unidos partiendo de la doctrina de MacKinder quien gobierne Eurasia gobernará el resto del mundo el Herclan el corazón del mundo como lo llaman a los pivotes pero la verdad es que este actor a nivel mundial perdió realmente toda fuerza sin subestimar por supuesto que es una fuerza que es un es un es un actor importante en el mundo una potencia militar pero por un lado se le escapa Europa por el otro lado se le escapa Eurasia por el otro lado se le escapa el medio oriente África y ahora por supuesto mirando hacia América Latina y el Caribe China sigue siendo este lo caracteriza además su propia diplomacia sus propias relaciones internacionales es un actor muy prudente frente a recientes sanciones después de impuestos de 2,5 y que Donald Trump llevó a 25% y que Biden lleva al 100% esto se refiere a a la industria de los carros eléctricos China hoy simple y llanamente dicta dos resoluciones en las que por supuesto afecta directamente a la industria militar norteamericana es decir les está dando en el corazón en el hígado de su propia con su propia medicina en la actuación comercial no queda otra opción no queda otra opción para Estados Unidos que mirar hacia América Latina entendiendo por supuesto que Estados Unidos es China es el primer acreedor de la gran deuda que hoy llega a los 35 mil billones de dólares que además es una es un indicador terrible para la economía norteamericana pero además hace unos días vimos cuando China se desprendió de 53 mil 300 millones de bonos de la deuda China esto es una guerra comercial esto es una guerra económica sí que afecta por supuesto a Estados Unidos pero que evidencia frente a los terceros porque hay una corrida que permite o llama a todas estas economías a reservar en oro y no en dólar porque es una forma de actuación que debilita que debilita y expone más a la economía norteamericana así que es mucho lo que nos queda por ver en el ámbito económico financiero y tecnológico en relación con China y Estados Unidos en este contexto pues vemos como la Unión Europea prácticamente queda como la cenicienta de este de este contexto político y económico ¿no? y una de las preguntas que inicialmente hacíamos era logrará la Unión Europea superar sus divisiones internas para implementar una estrategia coherente y eficaz hacia hacia Pekín hacia China y también desprenderse de esa dependencia de los Estados Unidos por ahora no por ahora no de hecho vamos a ver qué es lo que sale de las elecciones al Parlamento Europeo pero lo que parece es que hacen desde la élite gobernante un grandísimo trabajo es decir puede ser de extrema izquierda o ser de extrema derecha pero sobre todo ser un personaje alineado con las élites globalistas es decir se habla mucho de que hay hay que parar a la extrema derecha como por ejemplo se dice en España y demás pero uno mira el contexto europeo y en realidad no es así lo único que le importa a los que gobiernan de verdad es que de la extrema izquierda a la extrema derecha estés alineado con el sistema con la clase dominante con la clase económica y política dominante luego los ajustes externos que quieras hacer pues mira da igual ahí por ejemplo está en Italia los ejemplos de Meloni y Salvini alineados plenamente con la OTAN con Israel y ya está no pasa nada en el caso de España además el partido Vox su dirigente Santiago Abascal ha estado directamente reuniéndose con Netanyahu a fecha del 29 de mayo pues en España dicen que es la extrema derecha súper peligrosa y tal pero no es simplemente elementos funcionales a la clase dominante con el caso de las relaciones con China es todo extremadamente absurdo porque bueno lo que decía Wilmer precisamente de Janet Yellen diciéndole a China oye deja de producir que es que produces demasiado no está bien en el caso de Europa ha sido ir a China por ejemplo en diciembre si mal no recuerdo hubo un viaje del trío Calavera de Ursula von der Leyen Charles Michel y José Porrell el ex ministro de exteriores con Sánchez luego reconvertido en el supuestamente máximo diplomático de la Unión Europea es decir tenías a las figuras más relevantes del ámbito de la Unión Europea yendo a China pero yendo a qué hacer negocios con China no era lo único que querían los chinos hacer negocios pero les fueron a sermonear literalmente les fueron a sermonear que para los chinos es como que invites a alguien y se meen tu alfombra es como no es respetuoso en absoluto es decir te han invitado esperan hablar de negocios y a cambio estos tres calaveras pues van y le mean en el salón en la alfombra a China y los chinos diciendo bueno pero ustedes que quieren no quieren negocios bueno pues ya pues terminen de soltar su sermón se quedan así como de bueno venga déjalo no seas tan mal educado como ellos déjales que terminen lo que hayan venido a decir y ya que se vaya eso mismo también le pasó a Blinken cuando fue a sermonear a China en el pasado abril los chinos como pues nada déjalo que sermone y cuando se vaya pues que se largue ya está educadamente a su manera pues no lo va no lo va a despedir nadie en absoluto solo él el mismo embajador estadounidense en China porque ¿a quién le gusta que vayan a su casa y se venen en su alfombra? a nadie la verdad pues en Occidente algunos piensan que efectivamente pueden tratar algunos países como despojos que simplemente es donde van a limpiarse los zapatos como si fueran pues eso un país de segunda y no se dan cuenta de que precisamente quien tiene la sartén por el mango es China e India y Rusia recordemos un detalle muy peculiar que uno puede pensar bueno India es ese país de los niños pobres de las barriadas que ves una imagen y ya te viene un mal olor y tal o sea un país de poca monta muy poblado pero nada más cuando empezó en los confinamientos de 2020 por la pandemia y todo eso de repente hubo problemas de desabastecimiento de medicinas en Europa porque resulta que se producían en la India ¿y por qué no se producían en Europa? pues porque era más barato llevarlas a la India luego desde la Unión Europea empezaron a hablar de no es que tenemos que hacer una política de traer de vuelta esas industrias a Europa y tal y dices vamos a ver es que queréis jugar con unas reglas y cuando os habéis dado cuenta de que esas reglas son un desastre queréis cambiarlas y entonces esos otros países dicen no vamos a jugar como vosotros habéis dicho que se juegue no que no es así bueno pues entonces vamos a hacer nosotros nuestras propias reglas y eso también lo ven mal desde Occidente luego por supuesto con ese tema de reindustrializar Europa ya pero reindustrializar a quién a Alemania a Francia a Bélgica a Países Bajos se trata de reindustrializar a ellos al centro Europa entonces los de la periferia estamos para qué para el turismo como Portugal España Italia o Grecia estamos para hacer de países de receptores del turismo de los trabajadores industriales de la élite laboral en el ámbito europeo pues vaya mierda de la Unión Europea entonces para nosotros porque evidentemente no nos beneficia en absoluto significa el descenso económico la retracción económica significa que países como España precisamente una de las condiciones que tuvo para entrar en la comunidad europea en el 86 era que se abandonase la industria española que no se hiciera nada por mantenerla que simplemente se dijera bueno es que no es competitiva es que los alemanes o los franceses o los británicos están venga para qué tenerla mejor vamos a dedicarnos al turismo que tenemos mucho sol playa y buena comida y ya está y el país pues se ha quedado en vender turismo pues vaya resulta que otros países lo que han dicho es no nosotros no vamos a perder el tren del desarrollo del crecimiento económico del desarrollo tecnológico como precisamente China e India precisamente también Irán han dicho pues vamos a buscarnos aliados cercanos o lejanos para orientarnos en este sentido de desarrollo bueno pues en fin en el caso de Europa no hay una política común lo que hay además es una política se podría decir que lo único común es la política de chantaje común es decir desde los gerifaltes de la Unión Europea contra estados díscolos contra países díscolos hace un año estaríamos hablando de Hungría y Polonia ahora solo podemos hablar de Hungría que todavía se les resiste y es tal el asunto que empezaron a hablar de bueno pues si Hungría no se atiene a lo que se le está diciendo pues quitamos el voto por unanimidad y ya está y así da igual lo que digan los húngaros votamos y que se fastidian y se van a tragar la decisión común ya está claro la decisión de nuevo no les importa el qué sino el quién en el caso de Polonia de hecho justo hoy veía un tuit del tuit oficial de la Unión Europea donde decía que esas medidas restrictivas contra Polonia habían sido levantadas porque claro ya la situación había cambiado y veías los comentarios y decían claro ahora tenéis a vuestro gobierno afín y ya no pasa nada ya Polonia vuelve al redil Polonia ya tiene a su gobierno globalista con Donald Tusk que se da muchos abracitos públicos y muchas palabritas cálidas con Von der Leyen y ya está muy bien ya es perfecto ya es un país que ha vuelto al redil ya no hay nada malo que decir de Polonia entonces no hay ninguna clase de democracia aquí en Europa sino es simplemente la imposición de o haces esto o te quedas sin fondos que es precisamente con lo que han chantajeado recuerdo desde septiembre octubre de 2021 a Polonia y Hungría que con los fondos para la recuperación post-Covid que a Polonia y Hungría no se los daban por desavenencias políticas vamos chantaje no te avienes a las medidas que se te dicen bueno pues no se te da dinero ya está entonces luego cómo les de qué manera les puede extrañar en el ámbito europeo que haya países de estos que podrían decir oye pues si con Europa son todos chantajes son todos hazme esto políticamente o si no no te doy el dinero pues con las puestas me voy a otra parte eso es lo que ha pasado con otros países lo que decía antes de Rusia o Irán oye pues si con Occidente todo son presiones y sanciones pues con lo puesto me voy y paso de vosotros y me olvido de vosotros el desarrollo nuclear de Irán bueno pues que Occidente no para de poner tramas se intentó hacer durante 10 años prácticamente ese acuerdo con Occidente y todo el rato lo torpedeaban bueno pues nos vamos a hablar con Rusia con China y nos vamos a desarrollar nosotros mismos toda la economía la vamos a orientar en este sentido nos vamos a olvidar de vosotros y punto y que y desde Occidente siguen molestando en la puerta porque se han dado cuenta de que les han ignorado y es lo peor lo que más les duele que de repente digan es que nos necesitamos para nada claro en el ámbito europeo esto es más difícil especialmente para países en este caso como Hungría que es un país de interior del corazón de Europa del corazón territorial de la Europa Central sin salida al mar y que lo tiene desde luego mucho más difícil para ejercer una posición de decir oye pues no es como Italia Grecia o el país que mejor lo tiene en el ámbito europeo que es España precisamente es el más periférico que podría decir oye pues si en la Unión Europea hay esto mire yo tengo un pie en Europa uno en África otro en América uno en el Atlántico otro en el Mediterráneo pues si no si me están depreciando si me están decreciendo si me están minusvalorando en Europa pues con lo opuesto me voy y miro para otro lado pero ¿qué pasa? que la élite política en España es la más compradora de todo el ámbito europeo la que más dice sí hago lo que quieras humillo a España lo que quieras la deshago lo que quieras pero a cambio a los fulanos del Partido Popular o del Partido Socialista o de toda esa constelación de partiditos pequeños que todavía existen en el ámbito en el arco parlamentario oye todos con sus buenos sillones sus buenos chiringuitos sea especialmente en ese cementerio de elefantes que es el Parlamento Europeo así es como se le conoce en Europa ese sitio donde mandas a jubilarse a algunos políticos o los mandas de vacaciones a cobrar 10.000 euros al mes es un dineral descomunal a que viajen al Parlamento Europeo se hagan fotos y digan que están haciendo cosas muy buenas muy importantes aunque simplemente estén haciendo la palabrería de siempre eso es también la desgracia de muchos países europeos que no miran hacia el exterior que simplemente viven imbuidos en todos esos dramas políticos y no se dan cuenta de que el mundo se está desarrollando lo quieran o no y lo más importante lo que yo siempre repito tanto en mi canal en el Espía del Telón como en todas las participaciones que hago es que el mundo es muy grande es que los medios por ejemplo en países como España lo tratan como si Europa fuera la mayoría del mundo como si no hubiera nada más que Europa y el resto fueran pequeñas islitas pequeños retazos de tierra perdidos en el océano y nosotros fuéramos el gran gigante del mundo y en realidad somos una esquinita una esquinita que se está empequeñeciendo destruyendo a sí misma por propia voluntad que se está destruyendo a sí misma lo vemos por ejemplo con el tema y ya termino de verdad con esto con los agricultores es decir la Unión Europea destruye su propio su propio sustento de alimento lo cual es en países precisamente africanos que los tenemos al lado es una locura absoluta es decir países que buscan un desarrollo agrícola no morirse de hambre ese es su objetivo en el caso europeo es prácticamente el llamamiento a sí bueno vamos a ponerle todos los impedimentos posibles al sector agrícola para que produzca cada vez menos para que tengamos cada vez menos producción alimentaria y entonces en caso de otra crisis como la de 2020 o sea ya no es que falten medicamentos por ejemplo de la India es que falten alimentos y entonces ¿qué clase de occidente de orden mundial basado en reglas de que esto es el progreso y demás? ¿qué clase de progreso hay en querer morirse de hambre o morirse en una guerra contra Rusia? desde luego el continente de las locuras ahora mismo de las locuras de una élite política que cada vez tiene menos aceptación entre la gente que nadie quiere ni pasarlo mal dentro de los países europeos ni mucho menos irse a una guerra contra Rusia en el contexto de este relacionamiento geopolítico ¿cómo queda América Latina? ¿qué impacto tiene para América Latina este este relacionamiento que hay entre China Rusia Unión Europea? ¿está aprovechando realmente estas contradicciones que se están presentando acá en Europa América Latina? Wilmer Bueno en principio hay que entender que que Estados Estados Unidos tiene todos estos frentes abiertos en el mundo entero ¿no? volvemos a decir en Europa en el caso de Ucrania y mire a lo que han llevado a Europa a ser un protectorado que además sufre el síndrome de Estocolmo mientras más secuestrado y menos soberano es más le aman ¿no? más lo siguen este en el caso de Asia nosotros vemos como Estados Unidos trata de generar e impulsar a susar el conflicto de Taiwán y por supuesto el tema del mal territorial chino con Filipinas y allí por supuesto lo han podido en el caso del Medio Oriente Israel totalmente desprestigiado visto ante la comunidad internacional como el mayor enocidio que se haya cometido en la historia de la humanidad acompañado por supuesto de Estados Unidos y vemos lo que sucede en África sobre todo en la zona de Daniel ¿sí? y el último intento de golpe de estado fallido golpe de estado en el Congo el que por supuesto detrás está Estados Unidos y históricamente nosotros sabemos que Estados Unidos jamás ha ganado un conflicto militar ¿no? y y todos estos frentes que tiene abierto hay que concatenarlos hacia adentro con lo que con lo que se vive en esos 50 estados de la Unión cuando esa esos conflictos que tienen insulares y asociaciones la triada que tratan de hacer con México Canadá México Estados Unidos y México tiene claro que detrás de esto lo que hay es una jugada a los efectos de la adhesión del territorio de la población dado que México ocupa el decimosegundo puesto como una de las mejores economías del mundo y por eso la celada que recientemente lo hicieron con Ecuador tratando de generar un conflicto para tener una excusa y poder ellos allí entrar a México ya no como un asociado sino en supuesta defensa de un país del sur de la América pero además de eso recordemos que de acuerdo a los últimos indicadores más de 40 millones de estadounidenses se encuentran en la pobreza más de 38 en estado de indigencia más de 20 millones con problemas de consumo de sustancias terribles y además de esto tenemos que sumar que puertas adentro Estados Unidos tiene conflictos ¿no? con Texas por ejemplo que ha mostrado una intención de secesión de separación porque todos sabemos que Texas ocupa la segunda economía más importante de Estados Unidos como también California con el tema tecnológico pero se han planteado allí un un una forma ¿sí? quizás suave pero se han dejado ver las intenciones de separación de estos estados de la de la unión ahora bien Estados Unidos hacia hacia América Latina partiendo de esa infame doctrina de John Quincy Adams que se conoce como la doctrina Monroe por supuesto mira hacia América Latina como la única opción cercana y temprana a la resolución de su propia situación ¿por qué? porque no tienen la energía suficiente para enfrentar todos estos conflictos que tienen en el mundo en esas 700 bases en más de 80 países del mundo pero es que además no tienen cómo resolver su situación puertas adentro porque hay una desindustrialización desindustrialización porque tienen una economía quebrada porque tienen una moneda que no está respaldada en oro porque su deuda es en billones y billones de dólares y además su primera creadora es China pero además de esto la propia reserva federal la propia vocera de la reserva federal ha dicho abiertamente que se encuentra en un momento muy delicado y por eso es que vemos uno que otro y que otro tras otro endeudamiento o sea emitir dólares de esa máquina que se le está llegando el fin ¿por qué? porque con el nacimiento de las nuevas monedas respaldadas en oro con el nacimiento de los nuevos sistemas financieros que se van a ir engranando en el nuevo sur global ese sistema de 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 transacciones financieras y su moneda cada día se encuentran en mayor decadencia y esto impacta hacia adentro en Estados Unidos por eso es que América Latina es su objetivo fundamental y hemos visto hemos visto lo hemos visto las declaraciones de la general Laura Richardson diciendo que ha hecho un inventario sobre todas las riquezas específicamente del sur de la América y por cierto el propio filósofo y maestro Alexander Dugin muy cercano por cierto al queridísimo doctor Enrique Refollo ha hecho referencia a que son todas las zonas neutrales lo dice en su libro que son todas las zonas neutrales es decir las dos zonas de donde se impulsará el nuevo orden mundial el nuevo orden multipolar y pluricéntrico y esas zonas son Europa y América Latina específicamente el sur de la América y ya vemos que Europa fue destruida desde todo punto de vista y que lo que queda en el marco de esa visión del doctor Dugin es el sur de la América Latina por eso es que Richardson ha hecho los mayores esfuerzos convirtieron a Colombia en una base militar Colombia toda es una base militar es un error decir que son 7, 8, 9 bases militares no a partir de la firma de unos memorándum con el infame presidente Iván Duque violando la constitución crearon unos memorándum de entendimiento con el Comando Sur que les permitieron permear y penetrar todas las fuerzas armadas colombiales por eso Colombia es una base militar sin lugar a dudas que además está acompañada de la OTAN pero además con el fraude electoral que hicieron ordenando asesinar a uno de los candidatos haciendo que el correísmo cayera y salió el Ausabiter que es Daniel Novoa ¿para qué? para entregar la soberanía de ese país sobre todo para tomar el control de los puertos que le permiten llevar la droga que extraen de Colombia el primer productor y de Perú el segundo productor porque tienen todo el circuito económico de la droga que llevan a Estados Unidos y a Europa y de esa forma controlan los circuitos económicos más importantes del mundo pero mantienen dormidos a sus propios pueblos tenemos en ese mismo contexto a Perú frente a una manejado por una dictadora sacaron del poder al profesor y luego tenemos al lado a otra neocolonia que es Chile manejada por Boris y después nos conseguimos con Argentina un fascista que la maneja pero que además está cediendo soberanía en detrimento por supuesto de su pueblo permitiendo el establecimiento de una nueva base militar en las Malvinas con la intención por supuesto de mirar hacia el Atlántico acaba de salir un reciente informe que dice que efectivamente allí hay petróleo sabemos que China y Rusia no permitirán la explotación de estos recursos dadas las condiciones especiales del Atlántico pero además desde ahí mismo miran hacia Chile miran hacia Argentina y miran hacia Bolivia porque estamos hablando nada más y nada menos que del triángulo del litio y si miramos con atención lo que está sucediendo en Brasil llama poderosamente la atención como el gobierno de Lula facilita y acompaña el manejo de las tropas en Malvinas es una situación muy particular la que se presenta en Brasil y no podemos dejar de mirar por supuesto a Uruguay en el caso de un presidente servil y arrastrado a los intereses del Reino Unido y de Estados Unidos por supuesto es Paraguay y en el contexto no podemos dejar de un lado a Surinam y a la República Cooperativa de Guyana desde donde se están estableciendo lo ha denunciado el propio presidente Nicolás Maduro 14 bases o el núcleo de 14 bases militares y 16 centros de inteligencia de la CIA además de esto mirar la fachada nuestra caribeña donde se encuentran las famosas islas ABC islas holandesas estamos hablando de arsenal nuclear y además de esto mirar hacia el Caribe donde se encuentran 40 bases militares la situación en Latinoamérica no es fácil y menos para Venezuela que tiene las mayores reservas pero Cuba Nicaragua Venezuela y Bolivia los países progresistas que hoy enfrentan la hegemonía norteamericana están muy atentos a todo lo que se está percibiendo en el sur de la América por eso es importante muy importante hubo todos estos conversatorios de la forma más llana clara transparente y potable posible porque es el momento de la hora de nuestros pueblos Estados Unidos se encuentra en un momento muy peligroso es un imperio en decadencia lo acaba de decir ayer el presidente Vladimir Putin efectivamente lo dice es un imperio pero un imperio que ha perdido la mayoría de poder solamente hay que entender que es una potencia tecnológica y militar ¿sí? ¿por qué? porque una vez se pierda la hegemonía con el dólar y la hegemonía con el sistema azul el escenario será otro y por eso es que nosotros en Venezuela tenemos claro que el único líder capaz de acompañar a Venezuela en el paso gigante de un nuevo mundo multipolar y pluricéntrico es el presidente Nicolás Maduro que en el 28 de julio de acuerdo a las propias proyecciones más serias hechas en Venezuela está por encima del 54,2% pero no solamente es las encuestas a nivel interno son los propios informes de inteligencia de la CIA que dan por ganador al presidente Nicolás Maduro y que además resalta la 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 posición incoherente de esta oposición estoy refiriendo a la oposición que no es democrática que es antinacional que es antipatriótica que es fascista donde hoy Estados Unidos le ha escogido a un ex diplomático venezolano un señor que no puede ni con su cuerpo que no puede subir una tarima si no está apoyado y acompañado porque necesitan un outsider tipo Daniel Novoa necesitan un outsider tipo este mi ley a los efectos de en su ficción llegar a la a la presidencia de la república y poder controlar por supuesto las reservas más importantes el día de ayer se hizo público en el mundo entero una comunicación firmada por la por la ciudadana María Corina Machado quien es quien acompaña al candidato Edmundo González en esta campaña donde le pide al gobierno de Netanyahu que intervengan a Venezuela eso fue ayer del conocimiento público estamos hablando de unos fascistas que pretenden como en Argentina tomar el poder pero aquí hay una gran diferencia este es un pueblo que despertó su conciencia política histórica y sobre todo su visión no política que es tan importante porque durante los 15 años del mandato del presidente Hugo Chávez se dedicó a formar la conciencia de nuestro pueblo su conciencia histórica su conciencia política y su conciencia geopolítica y por eso en América Latina nosotros llamamos a la conciencia de los pueblos para estar muy pendientes porque lo que suceda en Venezuela el 28 de julio repercutirá en nuestra región de Suramérica y en América Latina y por supuesto en el mundo porque estamos hablando de un actor importante en la ecuación de la energía mundial bueno por último ¿cuál sería el mensaje que nos deja este análisis de este relacionamiento de Unión Europea China Rusia y pues este contexto geopolítico mundial Enrique doctor Enrique agradecido por la oportunidad para estar con vosotros dos con vuestra audiencia para hablar de las cosas importantes de lo que importa en el mundo y efectivamente Rusia China y no olvidemos a Irán esos tres países van a seguir profundizando sus relaciones económicas políticas diplomáticas se baraja también lo militar está sobre la mesa porque por ejemplo Rusia y China han hecho muchas maniobras juntos en el Pacífico por ejemplo a lo mejor también las van a empezar Rusia e Irán en el Caspio o China e Irán en el Golfo en el Estrecho de Hormuz etcétera bueno eso está por ver también está por ver cómo va a ser la nueva moneda mundial de los BRICS para desbancar al dólar o ellos dicen que no su organización no va contra nadie simplemente pues si Estados Unidos como dice el presidente Putin si Estados Unidos se dedica a instrumentalizar el dólar a convertirlo en arma contra otros países bueno pues también esos países tendrán que tomar medidas y desde Rusia esperan que eso lo entiendan ¿no? pero bueno parece que esas comprensiones desde luego en Estados Unidos no lo van a entender es pegarles una patada y alejar a la hegemonía estadounidense de ese Herland geopolítico como señalaba Wilmer de ese corazón de la tierra en el espacio asiático y urasiático es decir ese tándem Rusia-China y al que se le une sin duda Irán y también la India que tarde o temprano se acabará dando cuenta de que efectivamente no hay camino al oeste que solo hay camino hacia Asia hacia un desarrollo en buena vecindad con sus países del entorno y precisamente también Wilmer hablaba de esa alianza del Quad que tiene a Estados Unidos Australia a Japón y la India es efectivamente una alianza de potencias anglosajonas y globalistas que pretenden instrumentalizar a Japón por un lado en Asia-Pacífico contra Rusia y contra China y por el otro a la India desde el sur de Asia especialmente contra China y también siempre para mantener la tensión con Pakistán desde luego en este caso para resumir por las prisas y la virtud de la brevedad el mundo se sigue desarrollando esa mayoría global antes conocido como tercer mundo luego sur global ahora mayoría global pues ha tomado su posición en el mundo una posición irreversible y se quieran entender o no desde los gobiernos occidentales es decir norteamericanos o europeos pues da igual lo que cada uno diga el mundo se va a seguir desarrollando esa mayoría global se va a seguir desarrollando como ellos quieran como ellos decidan en pie de igualdad y de acuerdo y bueno evidentemente América se puede unir se puede desligar de esa doctrina Monroe evidentemente la oportunidad está sobre la mesa los ejemplos están tanto en Asia como en África de que existe esa posibilidad de que se puede hacer pero desde luego lo más importante también es tener en cuenta que a Estados Unidos y compañía a esa élite dominante no le importa que sean de izquierdas o de derechas lo que importa es que estén alineados geopolíticamente con ellos por eso algunos todavía no entienden por ejemplo en el ámbito español o también iberoamericano latinoamericano que no hay derechas o izquierdas hay globalismo o soberanismo o en términos geopolíticos hay una orientación multipolar o unipolar nada más que eso más allá de las etiquetas que parezcan como de un presidente de izquierdas o de derechas no lo que hay que mirar es este tipo con quien está alineado con Estados Unidos entonces da igual lo que aparente ser al final es de ellos es su títere es su proxy es su intermediario nada más que eso y va a funcionar en favor de ellos no en favor de sus países en el caso de Argentina se ve absolutamente claro en vuestra región mi ley no está para el bien de los argentinos está para el bien de otros es un tipo que no encuentra recursos monetarios y materiales para los argentinos pero si hay que enviarlos a Israel ojo los saca de donde sea entonces que ese presidente que es un presidente de los argentinos no es un presidente de otros es un intermediario de otros es un Zelensky en Sudamérica y como Zelensky buscan también a muchos otros para que sean esos agentes funcionales que en algunos coincide que sean de izquierda bueno en otros de derecha como sea pero que sean funcionales que se adapten a ese contexto de cada país en fin redundo mi agradecimiento y espero que nos volvamos a ver próximamente en otro programa bueno Wilmer ¿cuál sería ese mensaje para todos los auditores? bueno sobre todo visualizar entender que Estados Unidos con todos estos frentes de guerra abiertos en el mundo no tiene la capacidad para para seguirlo llevando sin la energía que existe en nuestro país esto por un lado y por el otro lado no perder de vista que estamos en presencia dicen ya los expertos que en Estados Unidos hay una guerra civil y que esa guerra civil dicen los más estudiosos hará que Estados Unidos se divida en más o menos 5 o 7 regiones están dadas las condiciones en un país de 300 millones de habitantes donde en las calles hay más de 400 millones de armas es decir además si te metes hacia adentro en lo social y en lo económico están dadas todas las condiciones para que esto en cualquier momento implosione recuerda que los imperios no caen desde afuera los imperios implosionan los imperios se destruyen desde adentro y estas visiones variables análisis hay que tenerlos muy claros para que nada nos sorprenda y sobre todo para tomar acciones y medidas porque en política la ingenuidad se paga muy caro en el caso venezolano seguiremos avanzando en el marco del proyecto nacional el proyecto bolivariano que fue el proyecto que rescató el comandante Hugo Chávez y que por supuesto le ha dado continuidad el presidente obrero podemos decir con sumo orgullo que en Venezuela existe un presidente obrero lo que nos hace sentir sumamente orgullosos porque tiene la visión y la naturaleza propia de lo que debemos enfrentar y las élites a lo interno y las élites a lo externo las transnacionales seguirán haciendo lo propio pero nosotros desde aquí seguiremos defendiendo nuestra independencia nuestra soberanía y nuestra libertad porque además tenemos los genes de uno de los más grandes libertadores del mundo Simón Bolívar y no podemos traicionar nuestra propia gesta histórica eso sí con la visión geopolítica actualizada del día a día de lo que ocurre en todos los bloques regionales de este nuevo mundo que nace el mundo multicolar pluricéntrico o como lo llaman algunos expertos el nuevo sur global muchas gracias a el doctor Enrique Refollo por haber aceptado esta invitación a este análisis sobre la geopolítica mundial y también al doctor Wilmer Armando de Pablos también analista de la geopolítica y pues les deseo a ustedes muchos éxitos en todas sus labores cotidianas y profesionales